Miguel Ángel Orilla Góngora, responsable administrativo de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal, al conducir en segundo grado de intoxicación alcohólica su motocicleta de color negra de alto cilindraje con placas B48SH de Quintana Roo, colisionó a otra motocicleta con una pareja a bordo causándole lesiones, los cuales fueron trasladados a conocida clínica. Este accidente sucedió en la esquina del Caracol. El funcionario de medio nivel fue rescatado por sus compañeros de obras públicas con el manto protector del director de esa área. Aunque el subdirector de tránsito del municipio, Domingo Vivas Osorio, aseguró que fue ingresado a los separos de la policía, fuentes internas de la misma corporación lo contradijeron, demostrando una vez más que entre empleados del ayuntamiento se protegen cuando si fuera un ciudadano que no tenga un cargo público, se tendría que pasar horas en el interior de las celdas, hasta que se llegara a un acuerdo con la parte que sufrió los daños del accidente vehicular provocado por una persona ebria. Miguel Ángel Loría Góngora. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, según el reporte a las 12.45 horas de ayer, al estar él transitando de sur a norte, la motocicleta, conducida por el señor Miguel Ángel, impactó a otro vehículo, el cual estaba haciendo su alto obligatorio luz roja, ellos sufrieron daños en la moto, y al parecer los dos conductores de la motocicleta se encuentran en buen estado, no hay cosas, perdón la palabra, que lamentar, que son las vidas humanas, no hay nada que no pongan peligro a sus vidas, al parecer el reporte acá. El señor tenía, al parecer, segundo grado de intoxicación alcohólica, segundo grado, yo les digo que siempre recurro a esto para no dar información falsa, este señor, por el estado inconveniente que venía, pues impactó a la moto, repito, no hay daños de... ¿Fue detenido él, por seguridad pública? Afirmativamente, afirmativamente, recuerde que la orden presida, señor director, aquí no tenemos parientes y no estamos para solventar nada. Señor, no me consta a mí que trabaja allá en el palacio, tampoco lo estoy denegando, ¿no? Tengo un trabajador acá y no estoy, pero... Si trabaja, él le vuelve a arrepentir, aquí no hay conciencia ni favorecimiento para nadie. ¿Sigue cerrado el señor? No, ya se le dio su salida, sabe usted que después de que se le vaga, él puede salir a checar su problema, a rescatar su... ¿cómo se llama? Motocicleta. Motocicleta, pero usted puede constatar, el vehículo está allá todavía, no se le ha dado como salida, hasta que él venga con la persona afectada, firman aquí de acuerdo que no hay ningún problema en ambas partes, paga su multa y se va. Yo les digo una cosa, si yo estoy en estado de ebredad, bendito sea Dios, pues no hay... no tengo nada ahorita de tomar, ¿no? Yo si sufro o provoco un accidente, yo tengo que dormir acá. Si soy el conductor, si soy acompañante, no. El conductor tiene que estar acá, se le va y sale. Producción Jorge Q, Imágenes, Uribe Nguam.